Bueno, vamos a hablar de los famosos, el día de ayer lo anunciábamos, ¿verdad mi querida Lore? A famosos que se pronuncian, no, que se preocupan, que se preocupan por ciertas causas. Bueno, sabemos que hay personas famosas que aprovechan esa exposición que tienen a los medios de comunicación para llamar la atención en temas positivos o que requieren cierta atención en específico del medio ambiente. Son varios los artistas y figuras públicas que día a día pues aportan un poquito ahí de arena en la protección de nuestro planeta. Y desde elegir una dieta vegetariana, por ejemplo, porque no quieren pues dañar al mundo animal, o ir en vuelos comerciales en vez de aviones privados porque gastan menos combustible, hasta usar vehículos sostenibles o vivir en casas autosuficientes. ¿Se imaginan qué bonito esfuerzo el que están haciendo ya que tienen los recursos para pagarlo? Mira, y fíjate que los, bueno, ustedes ven las casas de los famosos y bueno, todo, todo, todo se requiere también de un esfuerzo. Ellos tienen la posibilidad de poderlo comprar, por ejemplo, los paneles sonares, etcétera, etcétera. Sistemas de agua y todo. Increíble, la verdad que qué chivo que vamos a poder disfrutar de eso. Y lo que yo decía en el post, sirví, de que cuando sos figura pública, es importante poder mencionarlo porque vos inspirás a más personas a realizarlo. ¿En qué sentido? En que si yo lo puedo hacer en este caso, si yo lo puedo hacer también vos lo podés hacer, que no se les requiere de un gran esfuerzo, de tener muchísimo dinero para poder hacerlo. Y en este caso es el medio ambiente, así que vamos con el primero. Bueno, Bono, without, without you, buenísimo. Ah, él se caracteriza por eso. Bono, you to una banda que ha dado la vuelta al mundo con su buena música. Y hablando específicamente del cantante, es este músico irlandés, uno precisamente de los grandes activistas y ecologistas en este mundo, ¿verdad? De la música y del arte, precisamente, además de apoyar numerosas causas, Bono ha estado involucrado con muchas entidades ambientales, ¿verdad? Con muchas campañas, por ejemplo, su lucha humanitaria con el tercer mundo, le ha, digamos, dado ese valor agregado y ha sido condecorado precisamente con el título de caballero, fíjense usted bien, de la legión francesa o caballero del imperio británico, entre otros. Ahí lo vemos en pantalla, Bono. La verdad que es un activista muy, este, vaga ronda, activo en el mundo. Sí, trabaja con Greenpeace, trabaja con muchas organizaciones. Con la lucha estábamos viendo ahí de Chernobyl. Se dice que Bono vino al país a nivel del rumor. En los ochenta, sí, sí, hay personas que lo confirman también. En Chalatanajo, con la inspección del país, se dice, ¿verdad? ¿Cómo se llama la WWE, la del panda? WWF. WWF. Ella participa en... No, no, pero también... No, 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 es la organización del panda. Es la organización del panda. Es la organización del panda. Ahorita vencíamos para... Sí, va a la lucha en el mundo. No, no, no. No, no, no. WWF. Miren, otro es Brad Pitt, precisamente, también, ¿verdad? Sí, bueno, Brad Pitt. Brad Pitt es un actor estadounidense que ustedes lo conocen, pareja de Angelina y Uli. Fundó también esta organización que se llama Make It Right. Es una organización sin ánimo de lucro, comprometida con la financiación y construcción de 150 nuevas viviendas sostenibles en Nueva Orleans. Esto también sucede tras el desastre del huracán Katrina. Además, fundó con su esposa Angelina Yoli la fundación Maddox Yoli Pitt, dedicada a ayudar a los camboyanos que viven en la pobreza a través de proyectos de desarrollo comunitario rural, en los que ponen mucho énfasis en la conservación. Y miren, yo creo que él se involucró con el tema de Nueva Orleans, porque en ese tiempo él estaba involucrado en la película ¿Quién era? Benjamin Bottom. Exacto. Se acuerdan que tuvo buen escenario en esa zona y él se inspiró y de alguna manera quizás se involucró también y dijo, bueno, si se puede hacer, ¿por qué no hacerlo? Sí, por supuesto. WWF World Wildlife Fund. Ahí está. Bueno, hay otro también y es Cate Blanchett también, ¿verdad? Cate Blanchett es una actriz australiana. Bueno, ella impulsó como directora artística de la compañía de teatro Sydney la instalación de uno de los sistemas de recolección de agua de lluvia más grandes del mundo y de paneles solares, que era lo que estábamos hablando. Además, apoyó el impulso, un plan de impuestos al carbono para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y apareció en PSA sobre el tema también. Ahí está, Cate Blanchett. Guapa. Cate Blanchett. Que también estuvo con Brad Pitt en ¿Quién era Benjamin Bottom? Exacto. ¿Se acuerdan que era su pareja? Era la pareja. Sí. Esa película fue buena. Buena, buena. Buenísima. Buena película. Otra actriz también que ha destacado mucho, ustedes, fue exitosa mucho su nombre en los 80, Darryl Hannah. Esta actriz estadounidense es la fundadora de la alianza biodiesel sostenible y se sienta en varias juntas de defensas del medio ambiente, incluyendo la Asociación Ambiental de Medios. Dirige también a la web y ofrece soluciones para un estilo de vida verde. Miren qué bonito ejemplo. La sirena con Tom Hanks. Correcto, ella era muy famosa en los años 80, también estuvo en Kill Bill, que hacía la viana de Kill Bill también y estuvo en, ¿en qué otra película estuvo? Bueno, fue muy famosa en los años 80, quizás hoy no tiene tantos papeles como en ese entonces, pero su nombre todavía suena y ocupa esa influencia o sus recursos para llamar la atención el tema. Miren, el combustible también es muy delicado. Hay personas que están impulsando menos utilización de los recursos que provienen del petróleo, porque contamina mucho y promueve los gases del efecto invernadero y hay otras personas que dicen eso. Me gusta eso, que los artistas en todo su mundo de fantasía y demás pueden hacer conciencia. Hablemos ahora de Drew Barrymore. Mi favorita, bueno, con la Centro Público, que es la Jennifer Aniston. Bueno, vámonos con la siguiente. Drew Barrymore. Drew Barrymore. Esta directora, productora y actriz estadounidense también apoya numerosas causas y entidades ambientales. Exacto. Miren, fíjense que está en ASPCA, Much Love Animal Rescue, en Onyx and the Breezy Foundation, and the Rescue Train, UNICEF también, World Food, el programa mundial de alimentos. Además, danzó la compañía de belleza ecológica Flower Beauty, una nueva línea de maquillaje respetuosa con el medio ambiente. Sí, fíjense que, bueno, yo tuve la oportunidad de leer acerca de... ¿Mira, mi activa o mi activa? Sí, yo tuve la oportunidad de leer parte del libro, porque lo bajas en la internet, pero no se puede bajar todo completo porque hay que pagar. Pero, todavía no me alcanza, pero fíjense que ella empezó a hablar sobre los cosméticos que ella quería hacer. ¿Qué está lanzando? No, que hizo, porque me imagino que en la fecha que hizo el libro ya pasó, pero que ha realizado para poder cuidar el medio ambiente, poderle mostrar a las mujeres que también parte de la belleza, hacerlo natural, pero si tú te querés retocar un poquito, utilizar maquillaje que no lleve, bueno... Pero imagínate antes que utilizaban el hachote, el producto... Es que yo creo que se refiere también a que muchos de ellos se prueban en animal, animal, se prueban en animal, entonces ella estaba... Se promueve que no se sufra los animales. Ella subió porque, bueno, ha salido en muchísimas, en muchísimas campañas de diferentes marcas, pero ella al investigar a profundidad se dio cuenta de que muchas, que muchas de estas marcas, que también hay aquí en El Salvador, se utilizan en animales, los matan, bueno, que la piel de no sé qué, y que el conejo de no sé dónde... Y les causa alergias o quemaduras, o sea, todo lo que dan... Primero lo prueban con ellos, entonces es como que ella dijo, no, basta, quiero maquillarme, pero me quiero maquillar de una manera buena. Entonces es... Pero hay una que yo la amo, y es Emma Watson. Miren, y Emma Watson también lucha con las mujeres en Cuando Mujeres. Esta actriz británica está detrás de la línea de moda ecológica Pure Fritz, con la que quiere introducir una perspectiva ética, fresca en el universo de la moda, explorando productos ambientalmente sostenibles. Ustedes saben que en la industria de la moda también hay pieles, y hay personas que promueven el uso de la moda sin el sufrimiento de los animales, o que sin utilización de pieles que provengan de los animales, sino que hay alternativas de pieles artificiales, ¿verdad? Que son componentes sintéticos que no... Parecido, muy parecido a los otros. Pero no incluyen que muera un animal o que se extinga una especie solo por tener un abrigo lujoso o unas botas bonitas. Exacto. Ah, sí. El otro dice John Bon Jovi, ese gran artista polifacético estadounidense, apoyó viviendas sostenibles en zonas urbanas como parte de la fundación de Joe Soul. Contribuyó además en la primera instalación de viviendas con certificación LED en el centro de Philadelphia y ayudó en la construcción de dos proyectos de viviendas sostenibles en Brooklyn. Mira, lo importante también es que el poder manejar diferentes sistemas, tanto de agua como sistemas solares, paneles solares, que muy fácil, hay sistemas que usted fácilmente los puede investigar en internet para hacer calentadores solares en tu casa, de agua. Sistemas sumamente fáciles que vos, o sea, que vos lo puedes elaborar y que muy fácilmente vos podés tener en tu casa en un tanquecito y conservas agua caliente. Ok, vamos a hablar de otro gran personaje, el cual yo admiro mucho como actor, pero también director y productor. ¡Salud a mi padre! Está bien, si se parece. El campo de los años. Cuando hablo de Kevin Costner, él se convirtió, pues también como demás, se sensibilizó con este tema, tras ver imágenes del derrame de petróleo del Exxon Valdez. Esto fue en el año de 1989 y es uno de los mayores, digamos, inversores en una empresa llamada Ocean Therapy Solution. Ellos precisamente se encargan para limpiar los derrames de petróleo que son muy comunes lamentablemente en el océano y saben cuando se derrama el petróleo, se altera totalmente la vida marina, flor y fauna marina y mueren muchos peces. Y no solo peces, sino también aves que anidan en las playas. Es una catástrofe total porque altera el medio ambiente en general y son derrames. Imagínate cuántos barriles de petróleo suelta el buque porque son accidentes también. No es que vamos a armar el petróleo. El último derrame que se vio, creo que estaba involucrado en el Golfo de México, fueron mil millones de metros cúbicos vertidos al mar. Parece que hicieron el cálculo y se podían llenar todas las piscinas de los Estados Unidos tres veces con lo que se derramó en el Golfo de México. Mira, y fíjate que bueno, hay alguien que también es, bueno, en lo personal a mí me encanta, siempre he estado en la lucha. El ganador del oso. El que peleó con el oso. El que peleó con el oso. El que peleó con el oso. En la película de México. Benjamin Brottom. No, no. No, ¿cómo se llama? Titanio. 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 Sí, Leonardo DiCaprio. Mire, hoy más que nunca su nombre ha estado de moda en este tema, es una crónica estadounidense que apoya, forma parte de numerosas causas y entidades ambientales, por ejemplo, la World Wildlife Fund y también que defiende pues los derechos internacionales y los beneficios de los animales, pero también tiene su propia fundación ambiental que se llama la Fundación Leonardo DiCaprio, con la que se quiere proteger los últimos lugares vírgenes del planeta mediante subversiones, campañas y proyectos mediáticos. Además produjo la película documental La Onceava Hora sobre el estado del medio ambiente de la tierra, que incluyó pues una visión de políticos, científicos, activistas ambientales y en tercer aniversario de la cumbre mundial del tigre, otorgó una subvención de tres millones de dólares para el Fondo Mundial de la Naturaleza, lo que Georgiana nos estaba mencionando, la WWF, para una iniciativa para ayudar a duplicar el número de tigres salvajes en el 2022. Es decir, desde diferentes flancos, él está trabajando en pro del medio ambiente. Mira, me gusta que está con la idea, aparte de los tigres, de proteger las zonas aún vírgenes del planeta. Sí, defiende los océanos. Defiende los océanos. Lo que pasa es que como que nosotros somos una plaga, la que vamos contaminando y destruyendo el planeta, se dice que nos quedan pocos años y no reaccionamos a tiempo para que este planeta pase mejor vida. Ay, es verdad. Lo que tú decías es importante. Mira, alguien decía, no, es que ellos solo ocupan su nombre y ellos no hacen el trabajo ni nada. No, miren, al final. Y los tres millones que dio el hombre, pues. No, y aunque no fuese así, créame que le sembrarán alguna conciencia para que ellos se apliquen. Pero bueno, hablemos ahora de Robert Redford. Miren, este director, productor y actor filántropo, además estadounidense, ha sido durante mucho tiempo un portavoz público para concienciar. Concienciar. No, concienciar. Concienciar. Sobre el impacto de los derrames del petróleo y la necesidad que tenemos de hacer grandes avances hacia la energía renovable y verdadera también. Y verde, perdón. Ahí está. ¿Cómo es? Concienciar. Concientizar. 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 Al final de todo. Hacer conciencia, pues. Bueno, a continuación vamos a ver también a ver uno que se ha caracterizado desde los ochenta. Sí. Desde los ochenta que definitivamente le ayuda al medio ambiente, ha ayudado a muchas también, a muchas comunidades en África. Bueno, ya lo vamos a ver ahorita, él es Sting. La verdad que qué bonito poder contar con un tipo de artista nivel de él, nivelazo. Sí. En elista británico que lleva décadas, décadas promoviendo la defensa de las selvas y los bosques. Y es por eso que, bueno, si se dice, bueno, pero ¿quién es Sting? Ahí está la fotito. Gordon Summer. Sí. No, y en su lucha contra la deforestación de Amazonas, ha donado gran parte de su fortuna y reeditado algunos clásicos como Message in a Bottle para organizaciones y campañas como SOS Selvas. Fíjate que, bueno, también él en sus conciertos, bueno, es que mi mami, por mi mami escuchaba realmente a Sting, pero siempre en sus conciertos veía de que, ah, tiraba los mensajes, tiraba los mensajes y eso es lo importante de poder. No tiene que ser un artista usted para poder tirar ese mensaje, sino que educando a sus hijos, educando a sus hermanos, si está viviendo a su papá, si usted es hijo y dice, pero es que mi papi nunca me enseñó. Bueno, entonces, enséñele a usted hacerlo. No hay nada de malo en eso, pero hay más. Exacto. Bueno, vamos con el siguiente y es Ted Danson. Fíjense que es actor y productor estadounidense y es un viejo defensor de los océanos. Es coautor del libro educativo Océana, fíjense, nuestros océanos en peligro de extinción y los que podemos hacer para salvarlos. Y también es miembro de la Junta Directiva de Océana y aparece en numerosos PSA dando testimonio por la conservación de los océanos. Importante. Muchas veces decimos, no, si es agua, todos los desperdicios van ahí. No. Pero hay un ecosistema ahí adentro y si alteramos ese ecosistema, se altera nuestro mundo. Entonces, importante también cuidar ese ecosistema que nosotros como seres humanos no estamos capacitados para poderlo disfrutar plenamente. Sí, bueno, y recordemos la explotación de la pesca también, que poco a poco se van acabando las poblaciones de ciertas especies en Japón que dicen que quieren, están luchando por permitir nuevamente la caza de las ballenas porque es una tradición al parecer que se maneja. Yo leí la noticia, pero no sé si al final se confirma, pero también preocupa. No, mira, y cabe destacar que gran presencia de Greenpeace en los océanos ahí de esa parte del mundo porque siempre se sigue haciendo de forma ilegal la caza, la pesca de las ballenas, así que hay varias organizaciones en el océano, en la parte oriental de nuestro mundo. Y no solo las ballenas, sino que también la pesca del tiburón, solo por las aletas. Solo por las aletas. Ah, sí, mira. Y no, y les cortan la aleta y los vuelven a tirar al mar. Y los vuelven a tirar al mar. Y no van a darse la aleta al animalito. O sea, ya ahí se muere, pues ya se muere. Es una sopa de aleta de tiburón, que es una delicatez, señor. Fíjate que tuve la oportunidad de ser parte y ser voluntaria de Greenpeace y... ¿De dónde? De Greenpeace. ¿O sí? O sí, en China y tuvimos la oportunidad en China. ¿Dónde te vas? ¿Dónde ganaste? Conta, por favor, simpatía. Tengo... Pero fíjate que allá la organización es una... Se ven como activistas protestantes. O sea, no se ve algo bueno. Se ve como, ah, tú sos de Greenpeace, te cierran las puertas, te ven como sos una persona que protesta, rebelde. ¿Por qué el amenaza, o sea, en lo que ellos se sienten libres de ser? Donde ellos consiguen, mira, las bambuchas. La plata, el premio, el muro, el dinero. Greenpeace en esa parte del mundo son enemigos. Y los han llegado a atacar, ataques armados. Y por eso no podíamos andar con camisetas de voluntarios ni nada de eso, porque la gente tiraba cosas y cosas así. En realidad, andan armados en el mar. Entonces, más que todo, proponer como jóvenes. Sí, andan armados. A ellos andan armados. Conciencia. Es una lucha. Todo por el pistillo, miren, por el pistillo. Bueno, otro artista que está trabajando en este tema es Woody Harrelson. Este actor estadounidense es una de las grandes estrellas verdes de Hollywood. Formó un equipo con la entidad Living Tree Paper para avanzar en el uso de productos reciclados a partir de residuos post-consumo y no madereros. Entre sus colegas y amigos en el mundo del entretenimiento y la música, este famoso es por su autobús, The Mothership o La Nave Nodriza, un autobús sostenible con suelos de corcho que está cubierto de paneles solares. Miren qué interesante. Él aparece en los Juegos del Hambre como el mentor de Katniss Everdeen. Si ustedes recuerdan. Como actores polifacéticos, salen papeles de comedia, de mucha acción. Woody, qué bueno que estén apoyando. Miren, otra atención con el tema del papel. Imagínense que para hacer una hoja de papel, tantos árboles que se tienen que talar por tener ese papelito blanco, en lugar de preferir uno que sea reciclado. Y muchas veces no es perdición. Un papel, si vos arrancas. Ah, me equivoqué. Oye, miren, se tarda el papelito así. Se tarda hasta un año en degradarse. A ver, Gigi, antes con lo que va a decir, que es muy importante también, por eso es que nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos. O sea, a veces nosotros presenciamos cuando ellos rompen la hoja y solo, pero no, explíquenles de verdad. Yo soy dramática. O sea, yo, hijo, hijo, qué ingrato. Ojalá tenemos el pelo. A ver, si no te duele, mi amor. No, pero así que sí, señora. Pero está bien. Está bien. Así que sí. Miren, yo solo quiero hacer un llamado con esto. Los objetivos del milenio están para cumplirse para el 2018. Ya avanzamos bastante tiempo desde 2000 que se plantearon. Y no se han avanzado en nada de esto. Entonces, tenemos el calentamiento global. Estamos viendo, nos estamos viendo afectados por muchas cosas. Cuando vienen las lluvias, ahí vienen los deslaves. Sí. Están los movimientos de tierra. Están los ríos que se desbordan. El mar está ganando terreno y nosotros nos estamos quedando sin tierra. Estamos respirando cada vez menos aire de calidad. Sí, el agua que nos llega a la casa, si es que nos llega, nos llega en mal estado. Sí. Creo que es momento para tomar conciencia. Recuerde que la tierra es una nave en donde todas las tenemos que compartir. Lo que sucede en los Estados Unidos nos afecta a nosotros, como afecta a los que están en la China, afecta a los que están en Europa. Así que yo creo que nosotros tenemos que poner ahí nuestro granito ahí para comenzar a hacer la diferencia, el cambio. Y por supuesto, cuidar lo que tenemos, que de ahí vivimos, nos alimentamos. Su basura contamina al vecino. Mira, lo que sí estamos avanzando y no nos vamos a quedar atrás. Sí vamos a hacer algo y por lo menos algo que va a inspirar mucho a unirse. Esta campaña es Hola El Sabador a través de Canal 12 y RSM. RSM, Dios. Canal 11, Radio Sonora y Canal 12, por supuesto. Pero a través de Hola El Sabador vamos a ser los voceros y vamos a actuar en una campaña de limpieza en el lago de Ilopango. Más adelante veremos los detalles y quiénes han sumado a esta iniciativa y usted es el más importante. Eso es lo más importante. Ya regresamos. Pausa, ya venimos. Continuamos con...